Un culo acabó y es una nena buena Cerró su corazón, sentimientos no le quedan La sienpa bella que a ver, no lo hace con cualquiera Pide beber y perder la noche entera Ahora quiere ser que me parezca perfecto Pide beber y perder la noche entera Pide beber y perder la noche entera